Mi nombre es Gabriel Arana y vamos a iniciar con la webinar del día de hoy. Está enfocada al tema de Crystal Reports o, como también podríamos llamarle, cómo trabajar con Crystal Reports para la sesión para SAP Business One, familia 9.0, 9.1. Ok, ¿cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy? Nuestra agenda va a ser un breve repaso acerca de la instalación de Crystal Reports en SAP Business One, así como también vamos a comentar acerca de la instalación del Runtime para asegurar la integración de nuestro Crystal Reports con Business One. Vamos a dar un repaso acerca de las operaciones básicas que podemos hacer con la generación de nuestros layouts y nuestros informes. Y, bueno, esto va a implicar una conexión al origen de datos, la integración de Crystal Reports a Business One. Vamos a platicar acerca de los criterios de selección, acerca de la funcionalidad del drill down. Vamos a poder también ver cómo guardar los archivos que trabajamos desde Crystal Reports para importarlos como informes o como layouts. Y también vamos a ver, pues ya una vez que los importemos, cómo vamos a estar trabajando con ellos desde nuestro Business One. También vamos a ver la parte de exportar, importar archivos y la edición, ya sea que tengamos previamente archivos de Crystal cargados, como lo son los que ya existen de manera nativa en SAP, o algunos formatos que ya hayan sido personalizados, y, bueno, se requiere hacer la edición de los mismos. También vamos a validar la definición de las autorizaciones para los informes, cómo consultar vista preliminares, y vamos a compartirles a ustedes dónde pueden descargar el material de referencia y al finalizar una sesión de preguntas. Entonces, vamos a iniciar. Ok, es un breve repaso de la instalación de Crystal Reports. Realmente es muy básica. La webinar del día de hoy, vamos a visualizar los ejemplos con un Crystal Reports 2013, SP05. Este instalador se encuentra disponible en nuestro centro de medios en línea, entonces ustedes pueden descargarlo y ocuparlo para instalarlo en sus equipos. Una vez que este se descargue, pues bueno, sugerimos que se guarde de manera local en el equipo en el que se va a instalar para evitar temas ahí con la instalación, y como siempre, ejecutarlo como administrador. De acuerdo, por aquel tema de permisos, de escritura, lectura, creación de archivos, de carpetas, siempre ejecutarlo como administrador. Posteriormente, pues bueno, el asistente nos va llevando de la mano en los pasos de confirmación que vamos a dar. Vamos a seleccionar el idioma. Nos va a hacer alguna validación de todos los requisitos que debemos de tener en los equipos para que Crystal se pueda instalar. En caso de que alguno no se cumpla, por ejemplo, no sé, la versión de Windows, que falta algún componente, pues bueno, nos va a detener hasta que cumplamos ese prerequisito, y posteriormente ya nos va a dar la bienvenida en el asistente para continuar con la instalación. Y las pantallas que tenemos, pues bueno, son las básicas, ¿no? Vamos a confirmar el contrato de licencia, la instalación sugerida, va a ser la típica. Nuevamente vamos a poder tener una ventana en donde vamos a seleccionar el idioma de nuestra preferencia, y pues sugerimos español e inglés, ¿no? Que son los posibles idiomas para la generación de nuestros archivos. Y vamos a continuar con la instalación. Y pues una vez que el asistente comience a ejecutarse, pues lo único que hay que hacer es esperar. Si la instalación es exitosa y todos los requisitos se cumplieron, nos va a mandar la pantalla de confirmación. Ok. La instalación del runtime. Es importante que una vez que hayamos terminado de instalar el servidor de Crystal Reports o el diseñador de Crystal Reports, instalar este componente, porque este va a ser el que nos permita la integración de la herramienta Crystal Reports a nuestro cliente de SAP Business One. Entonces, si nada más instalamos el puro Crystal, pero no instalamos este componente, algunos errores que podemos tener van a ser directamente en SAP. Cuando nosotros querramos ejecutar o consultar algún reporte, informe o layout, nos va a estar marcando posibles errores. Por ejemplo, que la instalación de Crystal no es la correcta, que no hay comunicación o que no se puede generar el archivo. Entonces, básicamente, es por eso la importancia de instalar esta herramienta o este componente, Runtime. Lo podemos encontrar dentro de la carpeta de los instaladores de nuestro parche. Y bueno, dependiendo si nuestro cliente de SAP está a 32 o 64 bits, va a ser el Runtime que tengamos que instalar. Y como siempre, ejecutarlo como administrador. Una vez que hayamos instalado esos componentes, vamos a tener nuestra área de trabajo similar a la de esta imagen, en donde nosotros vamos a poder trabajar nuestros informes y nuestros layouts. Ahorita vamos a pasar a la parte de Crystal. Y una vez que ya tengamos disponible nuestra área de trabajo, una de las principales cosas con las que vamos a estar ocupando mucho a la hora de generar reportes y layouts, va a ser la conexión al origen de datos. Anteriormente, las conexiones eran por tipo ODBC o por OLÉ, ¿no? Entre otras que trae ahí posibles, ¿no? Ahora, en esta versión de Crystal, se añade una que es la conexión de SAP Business One. Es la que nosotros sugerimos. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en una imagen posterior, la conexión de SAP Business One va a tener acomodadas las tablas, de tal manera que va a ser muy similar a nuestro menú de Business One. Entonces, vamos a verlo en nuestro Crystal. Me voy a mover. Y bueno, como les comentaba, aquí vamos a tener nuestra área de trabajo. Aquí, por ejemplo, voy a generar un informe nuevo o un informe vacío. Aquí me va a pedir mis datos de conexión al origen de datos. Entonces, esta ventana va a ser la que me va a estar solicitando cada vez que yo quiera hacer una nueva conexión. Aquí voy a tener el nombre de mi servidor de base de datos, el nombre de mi servidor de licencias, el tipo de servidor de base de datos, en este caso el de mi equipo SQL 2012, la base de datos a donde me quiero conectar. Y bueno, me va a pedir también el usuario con el cual deseo conectarme. Usualmente, o lo que nosotros recomendamos, es hacerlo con manager. Si en su defecto no pudían ocupar el manager por algún motivo, pues bueno, cualquier otro superusuario, por el tema de los permisos, ¿no? Tanto en SAP como en la generación de archivos. Le voy a dar finalizar. Va a demorar algunos minutos. Y aquí ya me estableció la conexión. Ahora, ¿qué es lo que yo les comentaba que va a estar similar en cuanto a nuestra ventana de cliente de Business One? Pues bueno, si yo me voy a la conexión, esta va a ser mi servidor, esta es mi base de datos. Si yo me voy aquí para desplegar la información de las tablas, puedo observar que las tablas están organizadas de tal manera que es muy similar a como yo tengo los módulos acomodados en SAP. ¿De acuerdo? Entonces, esto, pues, va a facilitar la elaboración de los reportes, porque en el día a día, pues, finalmente estamos más familiarizados conforme a los documentos, ¿no? Por ejemplo, si yo despliego la carpeta de ventas y me voy a factura de clientes, yo me voy al detalle de esas tablas y aquí me aparecen, ¿no? Todas las tablas que están involucradas con la factura de clientes, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé o por la experiencia o conocimiento que, por ejemplo, o INV va a ser la cabecera de mis facturas de clientes. INV1, por ejemplo, las líneas. Entonces, esto lo que va a facilitar va a ser esa interacción a la hora de generar reportes o layouts. Y, bueno, como les comentaba, en el apartado se muestran las tablas organizadas como el menú de SAP. Vamos a tener una carpeta 13 que va a guardar las tablas de los add-ons propiamente de SAP. Igual, si queremos generar un layout, algún reporte que involucre estas tablas, pues también desde aquí podemos jalar esos datos. La carpeta 15 va a guardar las tablas de add-ons de terceros. Y ahora, es posible que la información se muestre con el nombre y descripción de la tabla. Para ello, bueno, aquí ya me está apareciendo el nombre y la descripción. Pero usualmente, cuando generamos la conexión por primera vez, pues nos va a traer nada más el nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a aceptar y regreso a la parte de facturas, aquí solo me va a traer el nombre. Esto es como más les acomode, ¿no?, en cuanto a la vista. Puede ser que se familiaricen más por el nombre, puede ser que les sea más fácil la descripción, o también puede ser posible, pues, que estén ambos, ¿no? Y de esta manera sea más ágil localizar la información que yo estoy buscando. Ok, ahora vamos a ver cómo es la integración de Crystal a SAP. Yo voy a tener en SAP un menú que se llama complementos, y una vez que ya se haya trabajado, por ejemplo, el layout o el informe, pues, bueno, si yo quiero ver cómo va quedando mi informe, sin necesidad de cargarlo a SAP hasta que este haya, pues, terminado de elaborarse, puedo hacer una vista preliminar a través del menú de complementos. Si actualmente ese menú o esa opción no les aparece en su Crystal, pues, bueno, habría que revisarlo, ¿no?, porque puede ser quizás por tema de alguna versión de Crystal, o puede ser que a lo mejor nada más en sus equipos tengan instalado el cliente de SAP a 64 bits, pero para que eso funcione, necesitan también instalar la D y API a 32 bits. Entonces, pueden ser varios factores en los que necesitan, pues, poner atención o poner cuidado para que este complemento se muestre visible, ¿de acuerdo? Y es importante mencionar que esta funcionalidad de vista preliminar y guardarlo, pues, directamente, pues, es solo compatible con el cliente de SAP a 32 bits. Entonces, el cliente de SAP debe de estar firmado, tenemos que haber iniciado sesión en nuestro SAP, para que, pues, esta interacción sea en tiempo real. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, ahorita, yo estoy firmada en mi base de datos y puedo ver que está a 32 bits, ¿de acuerdo? Sí hay una integración de Crystal con el cliente de SAP a 64. Sin embargo, pues, no voy a tener, de momento no es compatible, ¿no?, esta funcionalidad de vista preliminar y cargar directamente los informes. Continuando con el menú de complementos, en esta ventana, aparte de tener la vista preliminar, vamos a tener las diferentes opciones. Una vez que el informe o el layout esté trabajado, vamos a tener la opción de guardar, guardar como. Cuando nosotros escojamos alguna de estas opciones, en este caso la de guardar como, nos va a aparecer una nueva ventana donde, pues, nos va a tomar los datos que nosotros ingresamos previamente en nuestro origen de datos, como lo es el nombre del servidor de licencias, el tipo de base de datos y nuestra base de datos. Nosotros, desde esta ventana, pues, podemos cambiar los datos de conexión. Podemos cambiar de servidor, podemos cambiar de base de datos. Entonces, esto, pues, nos va a dar mayor facilidad entre uno y otro. Ahora, aprovechando esta conexión que tengo aquí abierta a mi origen de datos, voy a mostrarles dos maneras en cómo ustedes pueden comenzar a hacer la elaboración tanto de sus reportes como de sus layouts. Una de ellas es que cuando hayamos logrado la conexión, vamos a tomar las tablas. En este caso, silenciado. Sonido reactivado. Hola, ¿me escuchan? Ok, creo que se había perdido... Sí, creo que se había perdido de momento, ¿verdad? Sí, se pierde la... Se pierde tu voz por un momento. Ok, de acuerdo. ¿Alguna parte que no hayamos escuchado de lo que ahorita se presentó? ¿Me puedo regresar o puedo seguir de este punto? Si te puedes regresar una diapositiva antes. ¿En esta parte de la integración? No, 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 una adelante. ¿En cuál parte? En la tabla... No, no, adelante, hacia adelante. Ah, ok. Nos quedamos aquí. Todavía no paso a los criterios. Sí, allá, allá. Ok, gracias. Ok, bueno, como les comentaba, la parte de la integración con Crystal Reports va a ser a través del menú de complementos. Si este menú no les aparece en su Crystal, pues, bueno, ahí tendríamos que hacer la revisión. ¿De acuerdo? Ya que pudiera ser a lo mejor por la versión de Crystal Reports que tienen en sus equipos. Puede ser que algún componente como la D y API del cliente a 32 bits esté faltando en sus equipos. Y lo que les comentaba... Voy a cerrar los micrófonos para evitar el ruido de fondo. Lo que les comentaba es que, pues, bueno, de momento es compatible nada más la funcionalidad de previsualizar los informes con nuestro cliente de SAP a 32 bits. A pesar de que sí tenemos esa integración de Crystal con cliente de SAP a 64 bits, la funcionalidad de previsualizar solo está disponible para 32 bits. De hecho, es la que tengo yo abierta en mi máquina y es la que vamos a estar ocupando. Entonces, es para tenerlo en consideración. Y la parte del... Ahora, retomando la parte del informe, aquí, por ejemplo, lo que les comentaba antes de que se nos empece a ir el audio, es que, bueno, vamos a tener dos maneras de comenzar a trabajar con nuestros reportes dentro de Crystal. Una de ellas va a ser, por ejemplo, seleccionando desde esta ventana las tablas a ocupar para nuestro reporte. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer un reporte o un layout al documento de facturas de clientes, pues, yo ya sé, por ejemplo, que tengo que seleccionar la cabecera del documento de factura, las líneas de mi factura, y, de momento, digamos que toda la información se encuentra en estas tablas. Entonces, las selecciono, a través de este botón las paso y ahora ya se muestran en este apartado. Si yo le doy a aceptar, Crystal automáticamente me hace la relación entre las tablas. Entonces, me está encontrando los campos clave. En este caso, los está uniendo por los Doc Entry. Entonces, yo ya no tengo que hacer ese enlace o esa liga. Automáticamente, Crystal la reconoce y la genera. Si yo le doy a aceptar, ahora en mi informe, en el apartado explorador de campos, vamos a tener un punto que se llama campos de base de datos. Aquí, pues, yo voy a tener las tablas que seleccioné previamente y todos los campos que están dentro de esas tablas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, yo ya puedo comenzar a generar mi reporte. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlo, ir arrastrando los datos que yo quiero visualizar. Por ejemplo, el Card Code, el Card Name, el DocNum, para que me traiga mi número de documento. Entonces, esta es una manera en como nosotros podemos comenzar a trabajar nuestro layout. También, bueno, si empiezan a ver que de repente es mucha la información que empieza a colocarse, pues, se puede editar. ¿No? Por ejemplo, puede ser estos apartados más grandes, más chicos. Inclusive, puedo cambiar, por ejemplo, la configuración de la página y quiero decir que, pues, bueno, me sirve más ver la horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, tengo más espacio en mi área de trabajo y puedo comenzar a trabajar conforme yo lo requiera. Esa sería una forma, la que es seleccionando directamente las tablas desde el origen de datos. ¿De qué? otra manera puedo trabajar. Voy a cerrar este informe y ahora me voy a ir a SAP. Si yo, por ejemplo, ya tengo algo de experiencia generando consultas desde SQL o a través del generador de consultas de SAP, yo ya sé que, por ejemplo, igual, ¿no? mi tabla OINB va a ser la cabecera de todas las facturas de clientes, la tabla INB1 me va a traer el detalle. Aquí, si se fijan, pues, bueno, también de manera automática mi SAP ya me hizo la unión entre tablas. Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es generar mi consulta. ¿Qué es lo que quiero ver en el reporte o en el layout? Pues, quiero el número de factura, el código del cliente, el nombre, total del documento, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de líneas, pues, bueno, ¿qué es lo que quiero que me traiga, ¿no? El artículo con su descripción, la cantidad total de líneas, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esta consulta que está muy sencilla, muy básica, pues, bueno, en SAP ya veo que me funciona y me trae la información. Por ahí, yo le quiero dar un formato en Crystal. Lo único que tengo que hacer es copiar esa consulta, me regreso a mi Crystal, voy a generar un informe vacío o un informe nuevo, y aquí, pues, ya me está reconociendo la conexión y ahora ya no voy a seleccionar las tablas directamente, sino me voy a ir al apartado de agregar comando y al darle un clic me va a aparecer ahora una ventana diferente en donde me va a pedir especificar consulta SQL en el cuadro y lo único que voy a hacer es darle pegar y ya voy a tener, pues, la consulta ahí agregada. Le voy a dar aceptar y ahora, a diferencia de la otra selección, en lugar de tener la lista de tablas, voy a tener un solo origen que se va a llamar comando. Si le doy aceptar y ahora voy a mi menú explorador de campos, vamos a ver precisamente esa consulta ya grabada en Crystal y a diferencia de tener todo el listado de todos los campos de las tablas que seleccioné, únicamente voy a tener los campos que yo seleccioné previamente en mi consulta y la operación sería la misma, es decir, tomo mi campo, lo arrastro y empiezo a elaborar mi consulta o mi reporte según la información que quiero que muestre. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las opciones para comenzar a generar los reportes. Ok. Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. O al último las vemos. Sí, hasta el final vamos a tener una sección de preguntas. Ah, ok. Entonces, si quieres, avanzamos y ya las vemos al final. No, de qué. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los criterios de selección. Los criterios de selección en nuestros reportes y en nuestros informes a nosotros nos van a servir para filtrar la información. Así como nosotros ejecutamos un reporte estándar de SAP, por ejemplo, no sé, una antigüedad de saldos, ¿no? Que nos pide especificar, pues, ya sea el cliente o el proveedor, las fechas, todos esos criterios de selección nos van a ayudar o van a ayudar a que el informe salga filtrado específicamente con la información que nosotros queremos consultar o visualizar en ese momento. Entonces, nosotros también podemos añadir esos criterios de selección a nuestros informes de Crystal Reports. Para ello, en nuestro menú explorador de campos vamos a tener un apartado que se llama campos de parámetro. Si damos clic derecho nos van a aparecer las opciones, en este caso sería un nuevo parámetro y la ventana que nos va a aparecer va a ser muy similar a la que estamos viendo en pantalla. Aquí, por ejemplo, pues, ya tiene algunas opciones agregadas que ahorita vamos a revisar, pero esa va a ser la ventana de nuestro criterio de selección. Por ejemplo, regresando a nuestro reporte que comenzamos a generar, vamos a tener en este lado del explorador de campos el campo de parámetro. Si yo quisiera que la información que va a salir aquí en mi consulta manejar un criterio de selección, lo que voy a hacer es irme a campos de parámetro nuevo y vamos a tener la ventana que visualizamos hace unos minutos. Aquí, el nombre pues va a ser el que ustedes pues sugieran o el que les haga sentido, ¿no? Por ejemplo, pues, si es facturas, poner, por ejemplo, facturas, ¿no? El nombre que yo le esté asignando aquí va a ser el que se muestre en este texto. Entonces, esta leyenda, cuando yo ejecute mi informe, es lo que va a aparecer en SAP, especificar facturas. Y en base a lo que yo le esté colocando de criterios de selección, pues, bueno, voy a poder seleccionar entre, por ejemplo, si quiero visualizar facturas de artículos o de servicios, facturas de clientes, por ejemplo, o filtrar, no sé, por grupo de cliente y demás, ¿no? Entonces, para eso nos van a servir los parámetros que estamos aquí indicando. Entonces, yo puedo renombrar ese parámetro y los tipos de parámetro va a ser de acuerdo a lo que querramos filtrar. Por ejemplo, si yo selecciono un tipo booleano, pues, lo que me va a aparecer en SAP va a ser un checkbox el cual yo voy a poder seleccionar y los valores que yo le voy a fijar va a ser un valor de verdadero o de falso. Es decir, o se cumple o no se cumple la condición. Y en base a ello, pues, me va a traer la información filtrada. También vamos a tener un tipo cadena en donde la cadena pues va a ser un texto. El texto que se le ingrese, por ejemplo, si me está pidiendo ingresa el documento que quieres consultar y yo le pongo factura, entonces, dentro de la generación de mi reporte, si el criterio factura se cumple en las condiciones, pues, bueno, eso es lo que me va a estar trayendo en mi informe. El tipo fecha, pues, es como el que ya hemos visto, ¿no? En los reportes estándar de SAP, fecha, no sé, de contabilización, de vencimiento, rangos de fecha, ese va a ser el tipo de criterio que también nos va a ser de utilidad. el de fecha y hora y en este caso hora solito, pues, esos no los ocupamos dentro de SAP porque el formato que guarda SAP por defecto para la hora es 002.00, ¿no? Entonces, en sí no hay un control de tiempo. Sí existe, por ejemplo, campos en algunos documentos que es como la fecha de creación, pero esos, pues, específicamente para estos tipos de criterios no los ocuparíamos. ¿Por qué aparecen ahí? Porque, finalmente, Crystal Reports, pues, es una herramienta que no solamente trabaja con Business One, sino también se conecta a otros orígenes de datos, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba hace rato, ¿no? O de BC, ¿no? Y demás. Entonces, pues, bueno, trae estos criterios y el tipo de moneda y de número, estos van a ser, pues, vamos a tener que indicar, pues, manualmente cantidades y el campo va a traer un pequeño ícono de calculadora, ¿no? También muy similar a ciertos campos que ya habrán visto en SAP, que manejan, por ejemplo, cantidades, que trae integrada una pequeña calculadora. Entonces, este criterio de selección va a tener esa similitud con los campos de SAP. La lista de valores puede ser de dos tipos, dinámico o estático. Usualmente, la que se va a estar ocupando en los criterios de selección va a ser de tipo estático. ¿Por qué? Porque al estar haciendo consultas dentro de las tablas de SAP, por ejemplo, si queremos filtrar una base de socios de negocio y nuestro filtro, como lo vamos a ver a continuación en un ejemplo, vamos a pedir que filtre esa información de base de socios de negocios dependiendo si el tipo de cliente, dependiendo de si el tipo de socio de negocio va a ser cliente, va a ser proveedor o va a ser un lead. Entonces, pues esos valores son fijos, no están cambiando. Inclusive, los datos se guardan a nivel de tabla con valores. Es como va a estar reconociendo, por ejemplo, C para cliente, S para proveedor. Esos valores no son dinámicos, son estáticos y son los que se van a estar fijando en el criterio de selección. Adicionalmente, dentro de las opciones de valor, dentro de la ventana del criterio de selección o del parámetro, pues bueno, los campos relevantes que vamos a estar ocupando es, por ejemplo, el texto de petición. Aquí, como también lo vamos a visualizar en otros ejemplos, pues vamos a tener cierto nombre o cierta sentencia de SQL. Entonces, lo que yo ponga aquí se va a reflejar en este campo. Sin embargo, este puede editarse para que en lugar de que salga toda la sintaxis, pues únicamente salga algo más breve, ¿no? Y que permita al usuario, pues hacer una selección más sencilla. Otro de los valores con los que también vamos a estar trabajando en esta sesión va a ser el apartado de permitir valores múltiples y vamos a ver y vamos a ver la diferencia en cuanto hacia el valor múltiple va a ser verdadero o va a ser falso porque son dos vistas diferentes dependiendo de lo que nosotros estemos asignando. La lista de los valores discretos, pues van a ser información a través de una lista desplegable en donde nosotros podamos hacer la selección de los parámetros y permitir rango de valores igual, ¿no? Lo que nos va a hacer si nosotros le damos falso, por ejemplo, en el caso de fechas, pues solo me va a permitir seleccionar una sola fecha. Si nosotros le damos verdadero, vamos a tener dos campos en donde va a ser posible seleccionar una fecha desde y el otro campo va a ser una fecha hasta, ¿no? Entonces, de esta manera, pues vamos a poder definir o parametrizar por ese criterio. Ok, en este ejemplo, como les comentaba, es un reporte sencillo, yo lo llamé base de datos socios de negocio, donde quiero que me muestre, por ejemplo, el código del socio de negocio, su nombre, algunos datos de su dirección y es lo que va a estar haciendo, básicamente. Yo aquí ya le definí un tipo de parámetro, como ya le creé, ya lo creé, ya lo generé, ya no le voy a dar nuevo, ahora solo lo selecciono y le voy a dar editar. Y este criterio realmente es muy sencillo, lo único que hice fue darle un nombre que fuera tipo, aquí va a ser cadena, porque lo que voy a estar seleccionando va a ser el tipo de socio de negocio, los valores estáticos y adicionalmente y adicionalmente yo le agregué aquí unos valores, por ejemplo, pues C va a ser clientes, ¿no? Ese proveedores, el elites, ¿de acuerdo? Y pues así es como definí también los valores de ese parámetro. Esto, ¿cómo se visualiza en SAP? Yo, por ejemplo, estoy trabajando y pues quiero ver cómo me va quedando mi reporte. Me voy a ir al menú de complementos, SAP Business One, previsualizar en SAP Business One y aquí, por ejemplo, ya voy a tener la vista. Ahora, esta leyenda es lo que les comentaba, la edición de lo que quiero que me aparezca cuando yo ejecuto ese informe en SAP. Entonces, especificar tipo y qué tipo va a ser, va a ser para clientes, va a ser para proveedores o va a ser para leads. Quizá para el usuario, pues no le sea relevante si la C es clientes y ese proveedores, el leads, a lo mejor él seguía más por la descripción y de esta manera le es más fácil consultar la información. ¿De acuerdo? Y aquí estoy filtrando, pues ya nada más quiero que me traiga la información de mis puros clientes. Eso es como se estaría visualizando el parámetro o nuestro criterio de selección generado. Ahora, adicionalmente a haber creado este criterio de selección, fue necesario irme a este ícono asistente de selección en donde si yo le doy un clic, adicionalmente le agregué este filtro. ¿Por qué lo hago? Porque si yo no le agrego este filtro, aunque en SAP yo lo ejecute y efectivamente vea mis valores cliente, proveedor, lead, si yo lo selecciono sin filtros, pues me va a traer toda la información independientemente del tipo de socios de negocio. Es por eso que necesito generar este filtro en donde yo estoy relacionando el tipo de socio de negocio o card type donde en este caso específico sé que se van a estar guardando los valores de tipo de socio de negocio de la tabla o CRD. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, primero le di nuevo y esa información me la va a estar leyendo de mi consulta. ¿De acuerdo? En este caso lo que yo seleccioné como origen de datos fueron las tablas de socio de negocio por eso estoy viendo aquí la información campo y tabla ¿no? CRD1 que en este caso fue la los datos de socio de negocio con la dirección y también voy a tener mi tabla o CRD. Entonces yo sé que la tabla o CRD el campo card type se encuentra ahí alojado. Lo único que hice fue seleccionarlo darle aceptar y de esta manera me generó esa pestaña o CRD punto card type entonces ya tengo la selección de mi campo ahora ¿cómo le digo que quiero que el card type vaya a ser igual a lo que yo esté preguntando al momento de consultar el reporte? Pues bueno lo único que hice fue venirme a esta lista desplegable de valores y lo que quiero es que sea igual a y el criterio de selección que yo le estoy generando como un formato de cristal me lo colocó de esta manera entre corchetes con el signo de interrogación pero esto es mi criterio de selección que yo generé inclusive puedo ver los valores que manualmente le asigné ¿de acuerdo? Entonces al yo poner o igualar estos filtros a mi criterio de selección cristal automáticamente me va a estar generando este parámetro y me va a estar igualando ok cuando el card type que se encuentra en la tabla ocrd sea igual a lo que yo estoy seleccionando al consultar el informe y la condición pues se cumpla que c esté dentro del valor de esta tabla entonces toda la información que me va a estar mostrando va a ser únicamente de clientes entonces regresando a nuestra presentación pues bueno el listado de valores como lo vimos para nuestro criterio de selección puede ser estático dinámico y lo que veíamos los tipos por ejemplo si es cliente proveedor o listo ok los parámetros son los que explicamos en cuanto a los textos de petición el tipo de control de SAP los valores múltiples que ahorita con los ejemplos que tenemos nos va a quedar un poco más claro ahora los criterios de selección van a ir de la mano con los tokens los tokens son van a ser esos valores que vamos a estar ingresando a nuestros criterios de selección y son específicos de ocuparse para para Crystal Reports de acuerdo entonces van a contener sentencias de SQL y van a ir ligados pues con nuestro parámetro una sentencia básica del token pues va a ser el parámetro o nombre del parámetro arroba la sentencia SQL y un ejemplo de sentencia SQL es por ejemplo la que tengo ahí en la imagen que va a ser select asterisco from ocrd donde el card type sea c entonces los tokens nos van a servir para que nuestros criterios de selección nosotros pues podamos manejarlos de tal manera que permitan nos permitan hacer o aplicar varios filtros aquí por ejemplo bueno vamos a ver este de artículos este es uno de los tipos de tokens se lo vamos a agregar a nuestro criterio de selección y la sintaxis para filtrar por tipo de artículos va a ser el nombre del parámetro arroba y esta sentencia de SQL que básicamente lo que me está diciendo es que me traiga todos los registros de la tabla o ITM donde vamos a tener dos opciones permitir valores múltiples si yo le digo permitir valores múltiples me va a estar arrojando esta tabla donde yo puedo seleccionar por ejemplo un rango de artículos puedo también filtrar por grupo de artículos o puedo estar filtrando también por propiedades o una combinación de estos tres criterios si yo le pongo que no permita valores múltiples pues lo único que me va a hacer es que seleccione el código del artículo y de ese código me va a mostrar la información ¿cómo se construye esto en Crystal? voy a pasar a mi otro informe de pruebas también es algo muy sencillo este lo generé con una consulta que hice en SAP donde básicamente pues estoy trayendo el código de artículo nombre de artículo lo que hay en stock lo solicitado lo comprometido y su precio promedio a esta consulta yo le llamé reporte de inventarios entonces yo quiero que al generar mi consulta reporte de inventarios quiero poder seleccionar pues que no me traiga a lo mejor todos quiero ver solo los de un cierto grupo de artículos ¿cómo hago eso? para ello yo generé este parámetro en donde le puse el nombre de mi parámetro o criterio de selección en este caso fue artículos arroba la sentencia SQL que me va a traer todos los registros de la tabla OITM y pues básicamente lo que edité aquí fue el texto de petición recordemos que si yo todo lo que yo coloque aquí se va a colocar en este campo sin embargo yo lo puedo editar aquí únicamente yo le puse especificar artículos y le voy a decir que los valores múltiples va a ser verdadero porque yo quiero seleccionar aparte de los artículos pues quiero filtrarlo por grupo ¿no? por ejemplo entonces vamos a visualizar esto en nuestro SAP ok como yo tengo seleccionado el valor de valores múltiples voy a tener este botón de los tres puntos y me va a traer estos criterios de selección donde yo le voy a poder definir por ejemplo un rango de consulta para los artículos aquí me va a traer ya sea de todos los grupos o de un grupo determinado y por ejemplo le voy a dar ok a ver le voy a poner todos ok aquí ya se hizo la selección le voy a dar ok y en mi consulta de este informe pues bueno voy a ver que dentro del rango de los que yo seleccioné pues solo son estos artículos los que los que estoy filtrando en mi criterio de selección ahora qué pasa si de momento yo digo no este no quiero ver el grupo todos quiero este ver de otro grupo a ver vamos a ver aquí me va a mandar este mensaje no es posible cargar el archivo rpt a qué hace referencia como yo no tengo aún cargado este archivo en mi sap si yo lo quiero volver a ejecutar no voy a poder porque todavía no está almacenado si yo hiciera algún cambio o quisiera de nuevo consultar la información pues tengo que venir de nuevo a cristal darle vista preliminar y ahora sí aquí por ejemplo pues me guardo mis filtros ya le voy a dar ok aquí ya nada más me trajo menos registros que corresponden a los filtros de acuerdo entonces también esa es otra de las cuestiones cuando estoy trabajando con vistas preliminares solo lo consulto una vez y como no lo tengo guardado pues me manda ese cintillo en rojo ahora voy a ir de nuevo a parámetro generado y cuál va a ser la diferencia si yo no quiero seleccionar a mí no me interesa a lo mejor filtrar por el grupo de artículo entonces yo nada más quiero ver pues mi listado de artículos yo ahí le puse valores múltiples que sea falso no me los tiene que estar solicitando y ahora el criterio de selección cambia de acuerdo solo me trae un solo recuadro con una lista de selección donde si yo le doy clic pues me trae todo el listado de artículos los selecciono y mi reporte pues va en función a ese criterio no me trae todo lo que tengo en mi tabla o ITM solo me trae lo de ese criterio de selección entonces esa sería la diferencia entre permitir o no pues los valores múltiples múltiples si yo regreso nuevamente a mi parámetro y digo ok necesito ese informe por un rango de artículos como yo le puse permitir rango ahora yo voy a poder seleccionar entre un rango determinado de artículos de acuerdo entonces de esta manera es como nosotros podemos ir jugando con esos criterios de selección para pues poder generar diferentes parámetros en nuestra consulta ahora otro tipo de token o de parámetro que yo voy a poder generar va a ser para los socios de negocio la sintaxis básica va a ser el nombre del parámetro arroba y que me traiga todos los registros de la tabla o CRD o en su defecto si solo quiero que me traiga puros clientes o puros proveedores o puro leads ¿no? pero la sentencia general va a ser solo de la tabla o CRD cuando yo esté generando ese criterio de selección la ventana que me va a aparecer es la que vemos en la imagen ¿cómo hago eso? me regreso a mi cristal me voy a ir ahora a mi informe base de datos de socios de negocio voy a generar mi parámetro ok y pues voy a tener aquí las opciones a ver un segundito déjenme ver si es este un saludo un saludo y un saludo así ok, este es el que trae el campo del parámetro aquí yo le di por ejemplo mi nombre de parámetro lo renombré como sn y la sintaxis básica para ese token que va a ser from o crd aquí edité únicamente el texto de petición y le estoy dejando valores múltiples como verdadero ¿por qué? porque al consultarlo en SAP nuevamente al permitir valores múltiples me va a aparecer el botón de los tres puntos y me van a aparecer estos criterios de selección entonces yo aquí puedo decir ok, muéstrame todos los socios de negocio o muéstrame solo clientes si le dejo clientes aquí me desaparece el otro filtro y la lista de valores van a ser únicamente los clientes puedo filtrar también por clientes y por leads por proveedores ¿de acuerdo? en este caso bueno, quiero que me traiga todos los clientes de esos grupos le voy a dar ok y nuevamente me trae mi informe ¿qué diferencia tiene por ejemplo este token al otro reporte que yo les mostré previamente que tiene CL y S entonces ¿qué diferencia tiene? es que pues para empezar aquí estoy ocupando una sentencia de SQL lo que me va a hacer es que al consultar este informe en SAP pues yo voy a tener diferentes valores o más criterios de selección voy a tener por ejemplo la parte de los grupos aquí voy a tener la selección del tipo de clientes o proveedor o lead a diferencia del otro informe en donde únicamente me pedía especificar solo una selección y ya ¿no? pero no tenía a lo mejor un rango de socios de negocios o no podía filtrar por el grupo de socios de negocios ¿de acuerdo? entonces la diferencia entre el que les presenté previamente y este sería la manera en como se está presentando el criterio de selección ok también dentro de mis criterios de selección yo puedo agregar títulos en este caso en el recuadro que tengo aquí señalado yo agregué un token que se llama especificar estatus ¿de acuerdo? eso nada más va a ser un título de simple presentación del criterio de selección inclusive lo voy a ver por ahí que está subrayado para generar ese criterio pues lo único que yo hice fue ponerle un nombre arroba título ¿de acuerdo? y con eso pues ya me crea aquí mi título en los criterios de selección ahora es posible que en los criterios yo tenga muchos ¿no? y a lo mejor no los quiero ver todos pues ahí plasmados ¿no? quiero que haya a lo mejor un orden o tenerlos separados ¿no? también para no confundir al usuario eso lo puedo hacer a través de un separador y la sentencia o la sintaxis básica para agregar un separador va a ser el nombre arroba separador y de esta manera por ejemplo a comparación de esta imagen donde tengo los dos juntos aquí yo lo acomodo en medio de los dos criterios entonces esto también me va a servir para la visualización de mis criterios de selección ok adicionalmente yo voy a poder agregar el criterio de fecha como les comentaba si están familiarizados al consultar informes de Business One en donde pueden ustedes filtrar por rangos de fechas nosotros también podemos agregar ese criterio de selección a nuestros reportes entonces aquí el campo que va a ser que podemos ingresar va a ser una fecha y nos va a abrir un ícono de calendario para que nosotros de manera más sencilla podamos seleccionar esa fecha y lo que nos indica aquí es que el parámetro va a ser tipo fecha definir valores múltiples como un falso y definir rango de valores como verdadero para que pueda tener yo aquí mi mi rango de datos ¿cómo se visualiza eso en un reporte o cómo lo genero? aquí generé ahora otra consulta también básica en donde me va a estar trayendo el estatus de mis cotizaciones ¿no? por ejemplo aquí yo generé o le pido que me traiga el número de documento de qué cliente es el nombre el total de documento la fecha y el estatus ¿no? ahora ¿cómo genero yo que al consultar este reporte pues bueno quiero que me muestre o sólo las cotizaciones abiertas o sólo las cotizaciones cerradas en un determinado rango de fechas para ello yo generé varios parámetros que son los que vemos aquí entonces primero hice un parámetro de título en donde lo único que hice fue ponerle nombre estatus por ejemplo y la sentencia arroba título fue lo único que hice posteriormente generé otro en donde del parámetro sólo le puse nombre abierto este va a ser de tipo booleano porque va a ser una selección recordemos que el booleano va a ser esa casilla de selección donde yo lo puedo marcar y se va a cumplir o no se va a cumplir la condición ¿no? o es verdadero o falso se cumple o no se cumple de igual manera lo generé para cerrado tipo booleano para poder seleccionarlo y con los valores se cumple o no se cumple generé un separador para que me muestre por separado los criterios de selección de abierto o cerrado y luego el de la fecha ¿de acuerdo? entonces lo único que hice también fue ponerle un nombre a ese criterio y su respectivo formato arroba separador el criterio de fecha ese también nada más le asigné un nombre el tipo fue fecha y con valores estáticos no hice nada más si acaso editar el nombre con el que va a estar apareciendo en Business One ahora también si yo tengo acomodados varios parámetros yo puedo establecer un orden por ejemplo ahora no quiero que el título me aparezca hasta arriba quiero que me aparezca hasta abajo ¿no? entonces yo lo puedo ir moviendo conforme lo que yo vaya necesitando y es para esto pues me va a servir más que nada para dar una presentación y tener un orden en cuanto a los filtros adicionalmente de mis campos de selección abierto o cerrado se cumple o no se cumple aquí también va a ser necesario agregar un filtro ya que como les comentaba si yo pongo las casillas únicamente para seleccionar abierto o cerrado y mando a consultar ese informe pues me va a traer todo ya sea lo abierto o lo cerrado entonces hay que igualar ese criterio de selección a un filtro ¿cómo hago eso? me vine al asistente de selección y aquí por ejemplo pues bueno voy a tener el comando doc status ¿cómo hice eso? me fui a nuevo yo sé que el doc status se encuentra dentro de mi explorador de campos y va a ser un campo que lo contenga mi consulta en este caso no va a ser tabla punto campo va a ser consulta o comando punto campo lo estoy ligando al doc status porque voy a hacer una condición que va a ser una fórmula toda esta estructura pues es propia de crystal reports entonces lo que yo voy a igualar es por ejemplo si selecciono el criterio de selección abierto lo que quiere decir que va a ser true entonces filtra o traeme la información únicamente de los documentos cuyo status sea abierto ¿de acuerdo? en caso contrario pues el no va a estar seleccionado abierto es posible que yo haga la selección de cerrado lo que quiere decir que yo voy a visualizar únicamente los documentos cerrados entonces esto ¿cómo se visualiza en SAP? aquí tengo mis criterios de selección para este informe realmente con la consulta que yo colegue no sería necesario pues poner este de cerrado porque básicamente con el filtro que yo estoy poniendo quiere decir que si esta se cumple pues me va a traer aquí los abiertos y si no se cumple va a ser falso entonces que me muestre los cerrados pero para efectos pues de consulta y selección de estos criterios pues bueno voy a poner aquí por ejemplo los abiertos entonces la condición se tiene que cumplir y al ser una base demo pues bueno tiene registros un poco viejitos entonces voy a seleccionar por ejemplo registros para este año 2012 entonces yo quiero que me traiga todos los documentos que estén abiertos y que caigan dentro de este rango de fechas que estoy definiendo y me va a traer efectivamente todos los documentos que encontró con un estatus abiertos que caigan en ese rango de fecha y pues va a ser los filtros que se apliquen a mi informe y bueno aquí como podemos ver vamos a tener el criterio de selección de título que va a estar subrayado vamos a tener el separador y así es como se estaría mostrando los de fecha vamos a tener el campo con un calendario integrado para hacer la selección correspondiente ahora otro tipo de token o de criterio de selección que nosotros podemos incluir en nuestros reportes va a ser el árbol de cuentas para incluir este criterio de selección vamos a a tener nuestro parámetro vamos a asignarle un nombre y la sentencia básica de SQL va a ser arroba select from o ACT que es mi tabla de cuentas entonces nuevamente si queremos el botón de los tres puntitos pues bueno vamos a definir valores múltiples como verdadero al darle un clic lo que me va a traer es este recuadro para hacer la selección de la cuenta que yo quiero cómo se trabaja esto en Crystal Reports me voy a ir ahora a otro ejemplo de una consulta a la tabla OACT y mi parámetro va a ser este en donde yo le estoy dando un nombre que va a ser cuenta arroba y la sintaxis básica de SQL que va a ser tráeme todos los registros de la tabla OACT le voy a dar aceptar y adicionalmente para hacer válido que efectivamente la cuenta que yo le esté seleccionando sea por la que me filtre ese informe me voy a venir aquí al asistente de selección voy a hacer un nuevo filtro el cual de acuerdo a la consulta que tengo para estos campos en este caso yo sí mandé a llamar únicamente la tabla OACT y sé que el código de cuenta se encuentra almacenado en esa tabla entonces lo seleccioné le di aceptar y estoy igualando mi filtro es decir que cuando el campo código de cuenta que se encuentra en la tabla OACT sea igual a la selección que yo le estoy dando en mi criterio de selección la condición se cumple bueno esa va a ser la información que me va a mostrar en SAP al hacer esta igualación de valores pues bueno me lo va a poner en el formato de Crystal Reports y esto como se visualiza en SAP me voy a ir de nuevo complementos a Business One previsualizar voy a tener mi botón de los tres puntos por la opción de permitir valores múltiples y esta va a ser la ventana que me aparezca con el criterio de selección aquí voy a tener todas mis cuentas de mi catálogo y y va a ser posible pues filtrarlo por la cuenta que yo seleccione en este caso seleccione caja y la información que me va a traer es únicamente de la cuenta que yo seleccione entonces va a ser código de cuenta nombre la moneda el saldo etcétera esa va a ser la funcionalidad o el criterio de selección para las cuentas ok ahora voy a tener otro tipo de criterio de selección este va a ser para los almacenes de los artículos entonces cuál es la sentencia básica para este criterio de selección va a ser nombre del parámetro arroba select asterisco from la tabla que contiene los almacenes que es OWHS y de igual manera que el registro anterior pues bueno le voy a dar permitir valores múltiples lo voy a dejar como verdadero y al ejecutar mi informe eso va a ser la ventana o criterio de selección que voy a poder visualizar directamente en SAP esto como se muestra en este caso yo no tengo creado este criterio de selección entonces voy a copiarlo de la sentencia básica voy a buscar mi reporte de inventarios aquí ya tengo uno creado pero ahora quiero que adicionalmente me muestre los almacenes si se fijan tal cual yo lo puse aquí es lo que aparece en el texto de petición entonces el nombre de mi parámetro va a ser almacén arroba la sentencia básica de SQL y para que no me traiga todo esto yo lo voy a editar le voy a borrar esto y solo le voy a decir que me deje el texto especificar almacén y poner valores múltiples como verdadero aceptar y ahora si esto como se visualiza en SAP complemento SAP Business One vista preliminar y ahora adicional al filtro que yo tenía acá especificado ahora ya me pide también almacén esto es el filtro por el que yo voy a también poder pues visualizar mi informe aquí por ejemplo pues bueno incluir el almacén 1 y el rango de artículos que yo quiera consultar y nuevamente me trae aquí mi vista de reporte y ahora hasta ahora todos los criterios de selección que hemos visto ha sido para nuestros informes o reportes la manera en cómo vamos a estar trabajando o visualizándolos una vez que se ejecuten en Business One ahora el que vamos a ver va a ser específicamente para los layouts que también podemos trabajar desde Crystal y la sintaxis va a ser dockey arroba como recordarán el campo dockey es el campo llave de los documentos marketing de SAP Business One cuando quiero hacer por ejemplo estoy trabajando también con reportes y muchas veces quiero unir o ligar a lo mejor información entre documentos entonces este campo de dockey pues bueno es el que nos va a estar sirviendo junto con docentry a para hacer ese enlace entre los reportes y así pues bueno cuando hago una consulta saber de qué documento quiero obtener esa información entonces el ejemplo que vamos a ocupar va a ser que yo generé este formato de impresión para las cotizaciones pero al visualizarlo pues solo quiero poder ver el formato de la cotización que tengo en pantalla no quiero que me traiga todas las cotizaciones que tengo en SAP ¿cómo logro eso? ¿cómo lo hago? pues bueno voy a mi layout de Crystal aquí está mi layout de Crystal yo ya lo trabajé lo acomodé con los campos que quiero que se visualicen y le agregué el parámetro dockey arroba lo único que hice fue ponerle esa sintaxis aquí pues no le puse el nombre al campo porque pues como va a ser finalmente va a ser un layout que se va a cargar a SAP cuando yo consulte la cotización el número de cotización que sea lo que me va a traer ya no me va a preguntar qué cotización quieres ver sino automáticamente lo que me debe traer es la vista preliminar de ese documento entonces primero generé mi parámetro ahora ¿cómo me aseguro que ese parámetro esté ligado al docnum del documento que yo estoy consultando en SAP? para ello tengo que venirme al asistente de selección voy a darle un nuevo registro en este caso yo seleccioné doc entry yo sé que el doc entry lo ligué en mi consulta ¿de acuerdo? entonces aquí lo que me está colocando va a ser consulta.campo que es doc entry una vez que lo seleccione le voy a decir ok cuando el doc entry del documento sea igual al doc key del documento que yo estoy visualizando en SAP entonces la condición se cumple y muéstrame el layout del documento que yo estoy visualizando en SAP ¿esto cómo se hace? ya generé aquí mi parámetro ya ligué aquí el filtro ahora pues voy a ver el doc num si yo no he guardado este layout y lo ejecuto en SAP aquí pues una no lo tengo guardado dos no tengo abierta ninguna cotización entonces le voy a poner uno y ya me está trayendo la información de este layout sin embargo pues yo no quiero que cada vez que esté consultando pues me esté pidiendo el el número entonces este formato ya lo terminé ya vi que funciona todo está bien ahora le voy a dar guardar como aquí me muestra la ventana de logon a mi servidor de base de datos y le voy a decir que me quiero conectar al servidor aquí ya me reconoció mi base de datos que es la demo MX y me pide el usuario y contraseña para ingresar y una vez que me reconoce la conexión aquí me va a estar preguntando ok ¿qué archivo es lo que vas a guardar? un layout o un reporte yo le voy a decir que es un layout quiero que se llame test por ejemplo y aquí me va a traer todo el listado de tablas para el layout yo sé que bueno las cotizaciones están en cut y en este caso pues bueno va a ser para los artículos entonces le voy a dar ok vamos a esperar a que se ejecute el comando aquí ya finalizo la operación lo voy a dar aceptar bueno aquí para empezar ya me muestra la vista preliminar de una cotización si yo me voy a zap abro mi ventana de cotización por ejemplo la última y busco en los layouts aquí yo ya voy a ver el layout que cargué desde crystal lo voy a dar fijar como estándar para todos los usuarios le digo que sí y me voy a ir a la vista preliminar del documento aquí ya no me pregunto de qué cotización quiero ver ese layout con el criterio de selección ligado al doc entry del documento automáticamente ya me lo genera y me coloca el número si yo tomo por ejemplo otro número de cotización lo mismo ya no me pregunta de qué cotización lo quiero automáticamente me trae la vista del documento esa sería la funcionalidad de ocupar ese criterio de selección muy bien ahora vamos a pasar a la parte del drill down ¿qué es el drill down? pues ustedes ya estarán también familiarizados con el drill down a lo mejor no lo ubiquen con ese nombre esa funcionalidad pero se muestra en el día a día nuestras operaciones de SAP eso ¿dónde lo ubicamos? es una flecha amarilla que su función es servir de enlace entre una ventana a otra ¿no? por ejemplo si yo hago una consulta consulta y en la consulta veo a una flechita amarilla por ejemplo si yo le doy un clic me va a llevar al detalle puede ser que la ventana que me muestre sea de un dato maestro de un documento de SAP de cualquier registro de SAP esa va a ser la funcionalidad del drill down en SAP en nuestro día a día pues lo ocupamos y es algo que vemos por ejemplo si yo genero una consulta de usuario básica que me traiga estos valores pues bueno voy a darle un clic a la primera flechita donde trae el código del cliente o del proveedor si le doy un clic me va a llevar al dato maestro de socios de negocio a su vez la ventana datos maestros de socio de negocio va a tener una flechita en saldo de cuenta si yo le doy un clic me va a llevar a otra ventana que es la de saldo de cuenta de ese socio de negocio y a su vez voy a tener más flechas en donde me va a llevar al detalle de lo que conforma ese saldo de cuenta del socio de negocio los cuales pueden ser por ejemplo los números de documento el número de cuenta etcétera entonces esa va a ser la funcionalidad o es la funcionalidad del drill down dentro de SAP el drill down también lo podemos ocupar en nuestros reportes de Crystal Reports es decir si yo ejecuto un reporte le añado una flechita con una sintaxis que vamos a ver a continuación y al darle un clic yo voy a poder elegir lo que deseo que se muestre una ventana de datos maestros de socios de negocio otro informe y demás entonces esa funcionalidad también la podemos replicar en nuestros reportes ¿cómo lo hacemos? la sintaxis básica va a ser la que vemos a continuación que va a ser como si fuera una liga de una pestaña en internet ¿no? con un HTTP y vamos a construir un enlace entonces esta va a ser la sintaxis básica para construir el drill down dentro de nuestros informes para ello vamos a ocupar uno de nuestros archivos que tenemos de ejemplo en donde requerimos hacer un enlace precisamente de las cotizaciones para que me lleve al dato maestro del cliente al que pertenece esa cotización ¿cómo logro eso? pues primero para empezar tengo que guardar una imagen preferible la flechita de SAP o si quieren meter otro tipo de flecha pues bueno adelante ¿no? pero bueno y quizás esa flecha pues es la que haga más sentido porque es la que nosotros observamos en el sistema entonces una vez que yo guarde esa imagen le voy a crear un hipervínculo añadiendole esta sintaxis que vemos a continuación y lo único que voy a hacer es sustituir donde dice el valor tabla aquí le voy a poner la tabla o la ventana que quiero que me muestre con esa función de darle clic a la flecha más tabla.campo en este caso como yo quiero que esté ligado al card code del listado de cotizaciones que estoy viendo en mi reporte pues bueno sé que el card code está contenido dentro de mi consulta ¿de acuerdo? entonces vamos a ver esto como se ve en Crystal Reports aquí lo tengo este es mi reporte de cotizaciones yo añadí una imagen de hecho si me posiciono pues bueno vamos a ver ahí que es un objeto y lo único que yo hice fue darle un clic derecho una vez que la inserté la imagen me vine a hipervínculo y lo que hice fue añadir aquí el enlace que es el que estamos viendo por ejemplo este de acuerdo y de esta manera va a ser la fórmula en como pues me va a estar dando la liga para que al consultar este informe pues me muestre el el dato maestro ok ahora ¿cómo se visualiza esto en SAP? complementos business one vista preliminar y aquí me está llevando a mi informe que yo ya había mostrado con anterioridad donde estoy diciendo que me traiga todas las cotizaciones abiertas especificadas en un rango de fechas le voy a dar ok y me muestra mi informe de acuerdo hasta aquí todo bien ahora ¿cómo veo el drill down? pues bueno aquí yo voy a tener una flecha de hecho si me posiciono aquí estoy viendo por ejemplo el resultado de la liga de la de la fórmula que yo le ingresé que va a ser la liga o CRD que es la tabla del dato maestro y me lo está ligando con el código en este caso de mi lead me vuelvo a posicionar y ahí veo el key igual al código de lead o de cliente entonces yo le voy a dar un clic y de esta manera puedo hacer el enlace ¿de acuerdo? me está llevando al registro del dato maestro de clientes dependiendo dependiendo de mi reporte ¿no? y esto yo lo puedo hacer pues en función de las necesidades a lo mejor no quiero que me muestre el dato maestro del cliente quiero que me muestre le doy un clic y me lleva el número de documento o me lleve a otro reporte de cotizaciones o de ventas o de pedidos que tenga por ahí este pues como pendientes ¿de acuerdo? inclusive pues aquí están las que les comentaba que son los enlaces propios que tiene el sistema pues esta misma funcionalidad la podemos replicar en nuestros informes y bueno guardando layouts e informes en SAP hace rato ya guardé un layout en SAP ahora vamos a guardar un informe por ejemplo esta es saldo de cuenta ya lo trabajé ya le agregué mis criterios ya vi que todo funciona y ya está bien ahora voy a guardarlo directamente a SAP ¿cómo puedo hacer eso? una de las maneras es ir al menú complementos SAP Business One y darle guardar ¿cómo? aquí otra vez me vuelve a preguntar ¿qué vas a guardar? ¿un layout o un reporte? le voy a decir que es un reporte le voy a poner test por ejemplo para ubicarlo y bueno me va a traer aquí un listado de los reportes que ya están existentes en mi base de datos demo le voy a dar ok esperar a que se termine la ejecución y operación finalizada ahora ¿cómo lo veo dentro de SAP? si yo me voy a gestión definiciones general gestión de informes y layout pues bueno voy a tener esta ventana desde donde voy a poder hacer varios tratamientos a los reportes y layouts que yo esté cargando en SAP para buscar el informe que yo importé directamente desde Cristal generalmente como no le especificé ubicación porque no la está solicitando solo lo guardé me lo va a mandar a la carpeta de informes perdidos aquí yo ya veo el que acabo de agregar que es test desde esta ventana yo lo puedo cambiar de ubicación y decirle ok como era uno de cuentas me voy a ir a la parte de ubicación del menú y yo quiero verlo en finanzas en mis informes financieros o inclusive puedo crear una nueva carpeta que se llame por ejemplo reportes de Cristal o lo que yo requiera en este caso le voy a decir ok guárdame mi reporte test en informes financieros le voy a dar ok le voy a dar actualizar y automáticamente me lleva al módulo de finanzas y me lo guardo en la carpeta en la que yo le especifique entonces esa sería una de las formas en como podemos guardar directamente el reporte si yo a ese reporte vengo y le agrego otro campo otro parámetro lo edito como ya lo tengo cargado y guardado pues lo único que haría en lugar de darle guardar como ya nada más es guardar entonces eso hace más rápido que la edición del ley autorreporte pues sea más rápida ya se guarda con mayor agilidad el cambio esa sería una forma y la más rápida otra forma o la tradicional sería darle como archivo guardar como aquí me lo está poniendo el nombre de mi reporte y guardar ahí ya me lo guardó me lo guardó en formato rpt y ahora si yo me voy a mi ventana gestión de informes y layout ¿qué es lo que voy a hacer? le voy a dar importar me abre un asistente de importación informes y layout siguiente explorar la ubicación para saber en dónde está el archivo que yo guardé previamente aquí está es este de test y ahora desde aquí me va a preguntar ¿qué tipo de archivo estás importando? ¿es un layout o un informe? le voy a decir que es un informe y que lo quiero también en informes financieros le voy a dar ok y me está mostrando la ruta le voy a dar para finalizar pero ¿qué pasa? como yo ya había cargado en este ejercicio un archivo con el nombre tengo dos opciones o sobre sobre escribir el existente o darle renombrar yo a lo mejor por seguridad digamos que es la versión 1.2 del informe pues le voy a decir que lo quiero renombrar a test 2 por ejemplo y le voy a dar ok y aquí ya se importó con éxito ahora si yo me voy a finanzas informes financieros aquí ya los voy a ver test 1 que lo importé directamente desde cristal y test 2 fue la manera tradicional también de importar el informe como verán el resultado es el mismo sin embargo pues a lo mejor en pasos y por cuestión de tiempo pues bueno es más fácil hacerlo desde el menú de complementos de cristal ok entonces pues bueno esta es nuestra ventana de gestión de informes y layouts y en nuestra ventana también vamos a ver que es posible hacer varias maniobras yo por ejemplo a este informe que acabo de cargar pues le puedo cambiar el estatus como activo inactivo le puedo definir una impresora por defecto a la que quiero que se imprima puedo ejecutar desde aquí el informe no y ver pues que si esté funcionando que todo esté bien con ese informe que yo guardé puedo darle editar si le doy editar me lo va a abrir nuevamente en crystal reports para hacer esa edición le voy a poner le voy a poder fijar autorizaciones para ese informe yo por ejemplo quiero que este usuario pues no pueda verlo o que si pueda verlo no entonces desde aquí me manda el acceso directo las autorizaciones y también va a ser posible borrarlo no yo por ejemplo pues sé que este y este es el mismo entonces para no tener tantos le digo que sí que quiero borrarlo y nada más me dejó el que importe desde crystal de acuerdo entonces son las opciones que tenemos también va a ser posible que por alguna cuestión que yo necesite revisar por ejemplo algún informe o quiera consultar cómo está generado alguno de los que yo ya tengo por defecto en zap también va a ser posible editarlo no por ejemplo si yo tomo este y le doy editar ahí vamos a esperar un poco me lo va a abrir en crystal para que pues yo pueda ver cómo está diseñado no este es nativo de zap entonces por ejemplo aquí yo puedo ver ah ok pues el campo aquí lo está tomando puedo ver cómo está estructurado no aquí por ejemplo pues hay dos comandos sus propios parámetros aquí tiene varios de los que revisamos no por ejemplo aquí trae el nombre del parámetro la sentencia sql trae de tipo fecha aquí le agregaron uno para que apareciera la opción de impreso por no entonces esto también pues a nosotros nos da nos puede ser de utilidad para darnos una idea de cómo hacer ciertas configuraciones aquí por ejemplo ellos definieron este de fecha y bueno que se muestra que se muestra estos valores fecha de contabilización fecha de documento entonces esto también nos es de utilidad a la hora de estar generando nuestros propios informes y layouts y bueno ya para finalizar vamos a ver que hay una opción dentro de nuestro SAP probablemente nosotros pues no seamos si no somos el usuario por ejemplo administrador de SAP pues no vamos a tener a lo mejor instalado nuestro propio editor de informes de Crystal Reports y a nosotros como usuarios finales nada más nos pasan el archivo RPT ¿no? entonces pues si yo no tengo Crystal para cargar el informe RPT pues cómo lo puedo visualizar de una manera rápida al menos para ver si el archivo que me están pasando pues si está mostrando la información que necesito eso puedo hacerlo mediante el menú de herramientas vista previa de archivo externo y aquí voy a buscar la ubicación del archivo que me pasaron yo sé que lo tengo aquí guardado y por ejemplo pues bueno aquí ya lo tengo ¿no? selecciono ese archivo le doy abrir le doy ok escojo lo que quiero visualizar y de esta manera pues rápido voy a poder visualizar ese archivo ojo esto no sustituye a la importación eso es otro tema como el que ya vimos ¿no? desde la ventana de gestión de layout si es el caso que no tuviéramos el editor de crystal instalado en el equipo esto pues únicamente nos va a servir para hacer una consulta rápida del archivo externo y pues de esta manera poder hacer ciertas validaciones ok en resumen lo que vimos en la sesión del día de hoy pues bueno fue cómo hacer la instalación de crystal reports en un equipo fue un repaso rápido en cuanto a las pantallas del asistente realmente es rápida la instalación una vez cumpliendo con todos los requisitos es un next next ¿no? y tomando en consideración que una vez que se finalice hay que instalar el runtime para evitar esos mensajes de error de que el crystal no está instalado apropiadamente o que hacen falta componentes o no se puede consultar el archivo RPT también revisamos cómo hacer una conexión de crystal a la base de datos de Business One es decir establecer el origen de datos donde nosotros sugerimos ocupar la conexión de SAP Business One sobre todo por la manera en como trae acomodadas las tablas que bueno es también más fácil y amigable para el usuario vimos cómo crear criterios de selección en los reportes ahora pues tomando como ejemplos los que vimos pues pueden comenzar a incorporarlos y pues también jugar con ellos ¿no? por ejemplo ver qué pasa si lo defino como valores múltiples verdadero si lo defino como falso los tipos de filtros que estoy ocupando entonces todo ello son herramientas para optimizar los informes que generamos también vimos que a través de el complemento de crystal a Business One pues bueno vamos a poder visualizar de una manera más ágil los reportes y layouts que estamos trabajando desde nuestro crystal a través de ese mismo menú vamos a importar con mayor agilidad reportes y layouts para que se guarden en nuestra base de datos vamos a poder incorporar la funcionalidad de drill down en los reportes que nosotros generemos vamos a poder importar exportar editar informes y layouts ya sean nuevos o existentes ¿de acuerdo? eso a través de la ventana de gestión de layouts y pues bueno entre otras opciones en la misma ventana vamos a poder definir autorizaciones vamos a poder eliminarlos o vamos a poder ejecutarlos ahora toda esta información que compartimos el día de hoy en nuestra sesión se encuentra disponible en en la liga del customer portal de SAP ustedes por ser clientes pues nuestros y que ocupen SAP tienen derecho a consultar esta información que se encuentra disponible en el sitio de SAP para clientes lo único que necesitan es tener su S-Number actualizado si no cuentan con él pues pueden solicitarlo a nuestro centro de soporte y nosotros pues se lo brindaremos para que tengan acceso a la descarga de esta información específicamente la información que mostramos el día de hoy ocupamos el documento de las guías how to que fue cómo trabajar con Crystal Reports para la versión de SAP 9.1 es un tema de reporteo y les compartimos también las ligas como referencia para que puedan descargar directamente este archivo también para que puedan ingresar al portal de SAP y una liga del foro o la comunidad de SAP Business One en donde también como parte de un soporte proactivo pues bueno van a poder estar en contacto a su vez con otros usuarios de la comunidad de Business One y pues bueno también ustedes van a poder buscar por ejemplo diferentes criterios aquí por ejemplo pues si yo quisiera buscar información o consultar información ahí le puse alguna leyenda en cuanto a los errores por ejemplo más comunes vamos a esperar a ver si silenciado sonido reactivado listo se fue un momento el audio pero ya regresó les comentaba que que bueno también como parte de un soporte proactivo existe la comunidad de SAP y a su vez filtrada por SAP Business One donde también podemos consultar tipo de errores más comunes no solamente de este tema de Crystal Reports hay muchísimos más lo mejor errores comunes que también ya les ha sucedido a otros usuarios y pues también ustedes o cualquier persona puede postear también para este post es necesario contar con su es nombre ¿no? entonces una vez firmándose de hecho aquí yo me conecté y ya me reconoció con mi usuario si yo quisiera poner por ejemplo no sé estoy generando este reporte de Crystal y tengo este error o tengo esta duda o cómo busco este dato ¿no? entonces lo posteo y también de la misma comunidad pues bueno se va dando esa retroalimentación y también es una herramienta más pues para lograr ese fin ¿no? el cual ya sea y no solamente como les digo con el tema de Crystal Reports puede ser cualquier tema referente a SAP donde pues también se va a estar brindando ese apoyo integral aparte pues bueno de los medios que ya conocen ¿no? que es a través del centro de soporte y bueno pues vamos a pasar a la parte de preguntas entonces igual si quieren dirigirme las preguntas por el chat y las vamos leyendo y contestando ok me están pidiendo mostrar un ejemplo de drill down pero con enlace a otro reporte ok chau Gracias. Aquí, por ejemplo, bueno, tengo mi estructura de drill down. Aquí, ok, ya voy a, ya tenía aquí la información que había pegado. Vamos a, por ejemplo, no sé, vamos a ingresar para esta liga, vamos a cambiar el tipo de ventana. A ver si nos sale el ejercicio, pero comando carcode, vamos a ver. Bueno, va a estar leyendo únicamente la información de los campos que tengo aquí. La pregunta no es a otra ventana, es a otro reporte, ¿verdad? Lo que me comentan de drill down. Ok, de acuerdo. Si gustas, puedo trabajar el ejercicio y compartirlo, porque necesito agregarlo aquí en la estructura. Sí es posible hacerlo, pero, bueno, ahorita no sé si podría lograr la conexión. Entonces, voy a hacer el ejercicio y te comparto la liga. ¿Cómo sería ligarlo? No a otra tabla de SAP, sino a otro reporte. Sí, es correcto. Por ejemplo, sí es posible hacerlo. Aquí, por ejemplo, tengo uno de drill down. Ah, podemos ocupar este. A ver si esto responde a la pregunta. Un segundito. Este es uno de SAP. Es estatus de deudor mensual. Entonces, yo creo que este ejemplo nos va a servir para mostrarlo de manera rápida. Que es este. Aquí decía, bueno, selecciona un criterio, una fecha. A ver, vamos a tratar con la de... Con estos valores. Aquí, por ejemplo, tengo el enlace. Aquí lo que me va a estar mostrando es, por ejemplo, de clientes. Este es uno nativo del sistema. Aquí me va a estar trayendo, pues, todos los documentos o el estatus de acuerdo al cliente, ¿no? Por ejemplo, de los pedidos y demás información. La ganancia, entregado y demás datos. Si yo le doy un clic. Ahí voy a ejecutarlo de nuevo. Si era este de nuevo mensual, sí. A ver, todos. Ok, de hecho, lo que me está mostrando es, por ejemplo, el primer informe es un gráfico. Aquí me está llevando, por ejemplo, cinco principales clientes por importe facturado. Y aquí tengo esos cinco principales clientes. Y aquí tengo otro tipo de gráfico. Si yo le doy un clic. No, no me lo está mostrando. Bueno, pero como hace rato que le di clic y me estaba mostrando, aquí está. Al detalle de las facturas me va a estar, pues, me va a estar llevando a ese detalle, ¿no? Por ejemplo, si me muestra primero el gráfico de pastel o uno de barras y luego el detalle. O puede ser al revés. Primero este y que luego se muestre o esté ligado a los cinco clientes más importantes. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver si nos lo abren en cristal, ok. Y bueno, es el mismo que estábamos revisando hace rato. Ok, aquí creo que no veo el ícono de flechita, pero sí, sí es posible enlazarlos entre un reporte y otro. Y, pues, si quieres, igual lo verifico y te comparto cómo quedaría exactamente esa liga. Ya que sí es posible mostrarlo. Sí, puede ser con subreportes o en otro reporte. O en el dato maestro de algún, por ejemplo, artículo o de cliente o de proveedor. Ok. A ver, si tengo SAP a 64 bits, ¿puedo instalar el cliente a 32 bits en el servidor, trabajar el reporte y una vez listo subirlo en el cliente de SAP a 64 bits? Sí, 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 puedes trabajarlo. Cualquiera de los dos clientes puedes trabajarlo. De hecho, trae, como les comentaba al principio, trae la integración de SAP, Crystal Reports con SAP. La trae tanto para 64 como para 32. Lo único que de momento no es compatible es esa funcionalidad, por ejemplo, de los complementos, la vista preliminar. Si tú tienes abierto un SAP en 64 bits, pues puede no mostrarse o puede por ahí marcar algún tipo de mensaje. Donde sí te lo muestra es con un cliente a 32 bits, pero únicamente es esta funcionalidad de previsualizar. Tú lo puedes guardar o trabajarlo en uno a 64 o a 32 y cargarlo en SAP Business One. Sí, claro que sí, Gerardo, yo te comparto la información. Ok, me preguntan que si puedo compartirles la presentación. Claro que sí, de hecho, la sesión continúa grabándose al finalizar. Pues la vamos a subir a nuestro canal de Shamae para que puedan consultarla. Pero también vamos a compartir la presentación, porque, por ejemplo, como les comentaba, trae estas ligas. Entonces, con estas ligas de referencia, que inclusive es el documento que tengo aquí abierto. De este documento es donde extrajimos toda la información que trabajamos o presentamos el día de hoy. Entonces, se las vamos a estar haciendo llegar. Ok, nos preguntan que si los comandos para consultas en Crystal pueden funcionar con procedimientos almacenados o solo consultas directas a las tablas. Por el hecho de ya tener campos de parametrizaciones en los procedimientos. Sí, sí pueden trabajar también con procedimientos almacenados. Ya sea lo mejor que mandemos a llamar ese procedimiento almacenado como algún tipo de subinforme. Y entonces, en el subinforme, pues se muestran relacionados esos campos. Y sobre ello, pues se puedan trabajar ya sea los criterios de selección o los tokens. Pero sí sería posible. Ok, me preguntan si habrá una sesión de Crystal avanzado. Hasta el momento no tenemos confirmada alguna sesión. Pero en cuanto tenga la confirmación, pues bueno, se las estaremos comunicando a través de los medios ya conocidos. En este caso, pues sería igual una invitación a la webinar, así como las futuras webinars que vamos a estar presentando. Ok, y ok, me preguntan para incluir una Store Procedure en lugar de Query, sería en el mismo lugar, comando. Por ejemplo, no, es que en el comando únicamente estás, pues copiando y pegando, por ejemplo, tu consulta, ¿no? Ya sea que la hayas trabajado en SQL o directamente desde SAP. Para ingresar al Store Procedure, pues podrías hacerlo, como mencionamos, con un subinforme. Y de esta manera estarías, pues, mandando a llamar a ese Store Procedure que se encuentra almacenado en la base de datos. Pero sí, no es el mismo paso, sería de otra manera. Ok, ¿alguna otra pregunta? Gracias. 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 Bueno, pues, me parece que de momento no hay más preguntas. De cualquier manera, pues, saben que si tienen alguna duda o inquietud, algo que necesiten que les aclaremos, pues, pueden contactarnos por los medios que ya conocen, ya sea nuestro correo de soporte, por teléfono, y, pues, nosotros con gusto les estaremos brindando ese apoyo y asesoría. Agradezco mucho su asistencia y el tiempo que prestaron para estar asistiendo a la sesión. Estén pendientes, por favor, para las próximas webinars, a las invitaciones que van a estar recibiendo, pues, para que, si son de su interés, puedan tomarlas y participar. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.